Estas bolitas que salen a veces en tu encía pueden ser una infección dental. Y mucho ojo con estas bolitas porque generalmente no duelen y pueden ser bastante destructivas. Hay personas que tienen estas bolitas, explotan ese líquido que sale de esas bolitas y creen que esto está solucionado. Y ojo, esto no es así. Estas bolitas que parecen inofensivas pueden estar causando una destrucción severa de tu hueso y cuando menos te des cuenta has perdido tu diente y tu hueso. Mucho ojo con esto, esto no suele doler y la gente no lo sabe. En este vídeo te lo explico y cómo puedes llegar a solucionarlo. Estas bolitas que de repente pueden aparecer en tu encía se llaman fístulas y son causadas por una infección de algún diente cercano a donde ha aparecido esa bolita. No le sueles dar importancia porque de repente ves que hay una bolita que ha aparecido ahí, pero no duele. Algunas veces vemos que sale un liquidito amarillito marroncito a través de esa bolita, otras veces lo explotamos, la bolita desaparece por un tiempo, de prenda vuelve y aparece, pero como no duele no le damos importancia. ¿Pero realmente qué es lo que está ocurriendo aquí? Casi seguro esta fístula esté originada porque un diente cercano donde está esa bolita tiene problemas. Ese nervio, ese diente tiene problemas. De pronto ese diente ya está necrosado, está muerto por algún motivo y está ocasionando esa infección. Tú me puedes decir, ah doctor, entonces la infección no duele. Hay infecciones que duelen y hay infecciones que no duelen. En este caso no duele y lo más seguro es que el diente que está originando eso esté infectado, esté muerto. ¿Por qué se produce una infección de un diente? Puede producirse o por una caries que está ahí y tú no te has dado cuenta de que esa caries ha destruido buena parte del diente y ha dañado el nervio de ese diente o de pronto por una fractura, un golpe que tuviste hace algún tiempo. Tú ya ni te acuerdas y a causa de ese golpe ese diente se necrosó, se murió ese nervio, ese diente y es el origen causal de esa fístula, de esa infección que tú ves ahí saliendo por la encía. Recuerda que tu organismo no le interesa tener nada muerto, nada que quiera desechar. Un diente se puede necrosar, se puede morir, por lo que te estoy comentando. Una caries que no te haya dado cuenta que se ha formado, un golpe que tuviste hace mucho tiempo, ese diente se ha muerto y tu organismo de repente se ha dado cuenta que hay un diente muerto y quiere desecharlo. ¿Cómo? Formando esa infección. Lo que tú debes hacer si tú ves una bolita de estas es acudir donde tu dentista, aunque no duela. Y tu dentista debe valorarte clínicamente, debe ver realmente cuál es el origen de esa bolita que está apareciendo ahí. ¿Qué diente tiene alguna sombra que pueda hacer pensar de que hay una caries? ¿Qué diente puede tener algún cambio de color que pueda hacer pensar al dentista de que está necrosado, que esté muerto y está ocasionando esa fístula? Y luego tu dentista debe tomarte una radiografía. En una radiografía se va a poder observar realmente qué destrucción está causando realmente esa bolita con infección que tú ves ahí. Muchas veces para asegurar el origen real de esa bolita, de esa infección, utilizamos estos conos naranjas. Estos se llaman conos de gutapercha. Esos conos de gutapercha los va a ver fácilmente un aparato de radiografías. Ese cono de gutapercha es un material blandito que va a ser introducido por medio de esa bolita que se ve y ese cono va a seguir el camino hasta el origen de esa infección. Y de esa forma tu dentista se va a poder confirmar realmente cuál es el origen real que está causando esa infección. Dependiendo del grado de infección que observe tu dentista en ese diente, en esa fístula, en esa radiografía, puede que tu diente o esa zona se pueda recuperar mediante de pronto una endodoncia. Una endodoncia es tratar ese diente que está enfermo para eliminar toda esa infección que ha formado. Una endodoncia, si quieres saber más acerca de la endodoncia, cuáles son los pasos y en qué consiste realmente te dejo un vídeo por aquí. Pero muchas veces eso es lo que debería hacer tu dentista para solucionar ese problema de esa infección. En algunos casos esto está tan avanzado y resulta que no ha dolido. Tan avanzado que ese diente es mejor retirarlo porque está causando una destrucción tremenda a nivel óseo. Estás perdiendo hueso y está dañando dientes, encía y hueso. ¿Y por qué se producen estas fístulas? Ten en cuenta que el organismo quiere desechar las cosas que no le sirven. Si un diente tiene una infección porque el diente está muerto, esa infección quiere salir por algún lado. Entonces la misma infección, las mismas bacterias van encargándose de ir dañando los tejidos, abriéndose camino a través de lo que les impide salir al exterior. ¿Qué hay dentro de donde está alojado el diente? Hay hueso, hay encía. Por lo tanto, si el origen es un diente, las bacterias van a ir comiéndose el hueso alrededor del diente. Van a ir dañando la encía cercano a ese diente hasta que encuentran esa salida por medio de esa bolita que tú ves. Pero muchas veces al ir abriéndose camino a través del hueso y la encía, van causando una destrucción tremenda de ese hueso. Por lo tanto, muchas veces ese diente está perdido hace mucho tiempo y tú no te has dado cuenta porque eso nunca dolió y resulta que a la hora de reemplazar ese diente que definitivamente está perdido, no hay ni siquiera hueso para poder colocar un implante dental. Por lo tanto, puede ser más grave de lo que tú piensas al ver una bolita ahí que sale un líquido amarillo. Por lo tanto, yo te recomiendo que si ves alguna bolita de este estilo, no empieces a espicharla, a reventarla y no le des la suficiente importancia aunque no te duela. Acude donde tu dentista. Si esperas mucho tiempo, puede tener problemas graves. Puedes perder dientes y no ser fácil reponer esos dientes nuevamente. Acude donde tu dentista porque puede que la solución esté en salvar todavía ese diente o en ver que esa fístula, esa infección todavía no haya causado una destrucción más grande de lo que puede ser. No esperes a que duela porque estas fístulas casi nunca van a doler. No esperes a que duela. Si tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema que hemos hablado hoy, déjala por favor en los comentarios. Yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. Chao.